¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Qué onda gente? Si me venís en el canal chicos, yo soy Jesus Y el día de hoy vamos a estar jugando A esto que son las God Wards Que es un modo de juego Que viene aquí, vamos a llevarnos a Este güey Es un Modo de juego de Ghost Recon Whitelands De hecho por si ustedes no saben Ghost Recon Whitelands Y Rainbow Six Age Pues también Son los dos de Ubisoft Son juegos de Ubisoft Y entonces lo decidí Jugar En cierta manera Es muy tranquilo Son cosas básicas, tienes que matar A los enemigos, aquí hay un hijo de puta A poner a campear Cabrón Que iba para acá Y pues prácticamente, hijos de la riata Me tumbaron Bueno, pues como podrán ver esto no es No es un No es una especie De Call of Duty Esto se tiene que jugar un poquito más Con estrategia Si ustedes vieron Pues yo ahí me descuidí tantito Y pues nos chingaron ¿Por qué? ¿Por qué lo jugué? Porque veía que había contenido Descargable Bueno, no es descargable Sino que Viene con un Season Pass Como son Son como por ejemplo El Rainbow Six Y prácticamente Tiene contenido De Rainbow Six Tiene médico Tiene Bueno, tiene a Doc Tiene Smoke Tiene a Twitch Creo que por ahí Tiene a Valkiria De hecho En el modo de historia Tenemos a la mayoría De personajes De Rainbow Six Age Podemos usar Este A Valkiria A Ivana A Capitán Caveira Que pues por cierto También ahí hay una misión Que ya la hicimos De hecho es una misión Muy Muy complicada Porque tienes que entrar Y salir con el hermano de Caveira Entonces Este De una base militar Entonces está Está bastante perra Esa pinche mierda No me dejan moverme ¿Y de qué va? ¿De qué va? ¿De qué va este Este pinche juego? Pues prácticamente Este es 4 contra 4 Este es eliminación de equipos Y pues Lo que tenemos que hacer Es matar al equipo contrario Hay otros 2 modos de juego Que es roba de información Hay una base Tú tienes que entrar En lo que Pues el equipo enemigo defiende Y Ay cabrón Te están chingando Ok Mi equipo está muy pendejo Entonces Tienes que Eliminar Hijos de su pinche madre Tienes que eliminar Al equipo contrario Para robar la información Y el otro modo de juego Es extracción De 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 reón O de O de puntos Es algo así como Rehen en Rainbow Sixthade Y entonces Pues prácticamente Quiero mostrarles Cómo va Va esta ronda De hecho No creo que sea Vean Vean Ya perdimos De hecho Nos metieron Una partida iniciada Porque muchas veces Salen Y o sea Es Es un juego Bastante Simple Se podría decir A veces Llega a ser Este Tedioso Digámoslo No aburrido Porque si estás Como que viendo Siempre la pantalla Pero si es Si es algo Pues así Bastante Bastante De estar ahí Muy 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 pinche Pegado a la pantalla Como ven Soy nivel 8 Y tenemos Varias clases De combate Déjenme ver Ok El resumen De la misión Son nivel 8 Lo que me sorprende Es que para hacer Un juego De este tipo Pues hay Hay muchos Este Miren aquí está Ah es sabotaje Wey No es robo De esa Es eliminación Lo que me sorprende Les decía Es que Como tal Hay bastantes jugadores Si ustedes vieron No me tardó nada En conectar A un nuevo Pues a un nuevo equipo Vaya Lo cual hace bueno No tienes que esperar Tanto Por ejemplo A veces en Rainbow Six Este Pues si Tarda hasta O 3 minutos En conectarte Al matchmaking Aquí no Me sorprende Y es un juego Que ya está Bastante viejo Salió en 2017 2016 Miren aquí tenemos Varias clases Tenemos el Explorador Que este Este wey trae Un Un dron de aire Que pues Identifica enemigos Este es lo mismo Pero Tiene Una especialidad De artillero Tenemos el Ranger Que es De larga distancia Y distancia media Que es el que yo traía Y tenemos al tirador Tirador Pues es un francotirador Yo por gusto Me voy a llevar Ranger No Me voy a llevar A tirador Y el tirador Fíjense que Lo manejo bien Se podría decir Que si Pero tienes que usar Mucho la estrategia O sea No Les digo Que no es un Rainbow Six No es Este No es algo Así muy 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 De ir a Chinches Bravas Entonces Hay que tener Mucho cuidado De hecho Vamos a ver Como jugamos He jugado Este mapa Creo que lo he jugado Dos veces Y tengo Más o menos Una estrategia Ah por cierto Tenemos La visión Nocturna Que es Que es típica De los ¿Cómo le hago Para jugar Yo? Prácticamente Es irme Como somos Francotiradores Somos tiradores Prácticamente Lo que hago yo Es venir Hasta acá Y ojo Ahí se ve algo Que se mueve ¿Qué es eso Que se mueve? Ok Ojo Yo no digo Que campear Sea bueno Pero Aquí Ah miren Aquí hay un enemigo Puta Se va a ir por abajo El enemigo lanzó Un dron Vean Ese es el dron De morteros Tenemos que tener Cuidado con este A huevos Se lo chingaron Esa madre te detecta Y este Y lanza morteros A tu ubicación Entonces vamos A cubrir al equipo Acá 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 Ya lo marcamos Ya lo marcamos Bien 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 Tenemos ahí Marcado Ahí ya lo vi Ese wey Granada Nos disparan Nos disparan De donde De donde Wey Ah ya vi Acá arriba Y uno Acá arriba Ah ya lo vi Ya lo vi Ok Acá está Acá está Acá está Acá está Te muevas cabrón Ok Ay cabrón Disculpen Una vez que estás tumbado Te pueden revivir De hecho te pueden revivir Creo que hasta dos veces Ahora sí que es como un Derribado en combate Se podría decir Te pueden llegar a revivir Tardan en revivir De hecho este Puede ser alguien muy vulnerable Mientras estás reviviendo A la otra persona Tenemos granadas De fragmentación Tenemos minas Tenemos todo lo que un ghost Lo que un ghost tiene ¿Verdad? No logro ver al otro Hijo de puts Ay wey Está bien Está bien Está bien No me regañen Javen Uy ya vi Ya vi Ya vi Ah ya lo vi Ya lo vi Verga No le di Granada Verga Estaba su cabeza Ahí wey Ya se lo chingaron O sea Les digo que Este juego en sí No es de No es de estar Corriendo a lo pendejo Y ir matando Sino que tiene su estrategia Y eso lo hace Lo hace chido Porque Necesitas ser Alguien Alguien que Que neta Le guste esto Para poder jugarlo Chingón Es mucho de esperar Entonces Eso es Lo que me gusta De hecho Tenemos Otras Otras Clases Se podría decir Tenemos Tirador Tenemos El Ranger Ranger Este Que es una unidad especial En los desiertos Que pues Trae el corto Distancia Larga distancia Vamos a llevarnos Artillero Para que vean Más o menos Cómo funciona De hecho El arma principal Que trae Es la de Frost Entonces Vamos a ver Cómo Cómo funciona Esto Cuando tú Desplegas tu Drone Creo que Si te lo pueden Destruir De un Sniper De un tiro De sniper O pues Este Con metralleta Pues tarda Tarda bastante Entonces En automático Detectan tu Drone Si tú Si tú Lo llegas A desplegar Yo creo que Vamos a jugar La misma Nos vamos a ir Por esta parte De aquí Vamos a ver Si podemos Cambiar la mira Nos vamos a ir Por esta parte De acá Para tener Como que Un rango De visión Más Más largo Y esperando No nos chinguen El drone Porque Eso me castra Vamos a desplegar De una vez El drone Mortero Desplegando Drone Drone Enemigo A la vista Verde Verde No veo Ni madres Perro Ok Cuando disparan En automático Se ve Ese círculo Amarillo Que es como Que lo que Indica Por donde Está llegando El putazo De hecho Ya se chingaron A uno Y le están Disparando Otro Le están Disparando Por atrás Le están Dando Una supresión Entonces Vamos a intentar Ayudarlo Uy hijo De la Verga Uy la Madre We Tenemos Tener Puta Madre No mames No mames No mames Correle Cabrón Ay puta Madre Tengo Una Hemorragia El pedo De la Hemorragia Es que Nos está Puta Madre We Hay un Brancotirador Si a huevo A huevo A huevo A huevo Aquí está el vato Aquí está el vato Granada Hasta la próxima Verga wey El francotirador No se está Chingue Y chingue Necesito Necesito Tomar un botiquín Un medic kit Solo queda uno Y es el francotirador Que está hasta La pinche orilla Es algo importante Wey Que así como cubres Tienes que cuidar A tu equipo No lo puedes Dejar tan Descuidado Vamos a tomar Munición Y balas Y ya con esto Se nos quita La hemorragia Y creo que Ya sé Donde Chingaos El Aquí estás Culero ¿Cómo Cómo 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 Acabemos Acabemos De una vez Mierda Quedaban dos Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está el cabrón Granada Granada Ya se lo van a chingar Wey Ya se lo van a chingar Ya se lo chingar Wey Me voy feliz Con el primer headshot Que he hecho aquí Casi Casi siempre Dispara el pecho A las piernas Que es lo más visible Pero ahorita Hice un headshot Y ustedes lo oyeron Papus Ahí está Ahí está Ya saben Es típico de Ubisoft Mostrar los Los ganadores Su puntaje Y Mis Animaciones Mamonas Entonces En ciencia Esto es un juego Muy bueno Si a ustedes les gusta Como que esto De la estrategia Juéguenlo No se encierren En solo Rainbow Six Que de hecho Yo jugué bastante Rainbow Six Entonces esto ya es Como que un giro Para mí Y me está yendo Bastante bien Me está empezando a gustar No hay tanta comunidad Tóxica De hecho No hay fuego aliado Deben ser muy unidos Y eso es algo Muy chingón Pues ahí está Estamos esperando La siguiente partida Pero bueno chicos Hasta aquí Le vamos a dejar Muchas gracias Por estar en el canal Denle like Miren Ya empezamos La siguiente ronda Eliminación Y empezamos La siguiente ronda Pero bueno chicos Yo fui Jesus Muchas gracias Por estar acá En este video Suscríbanse Y denle like Compartan con todos Sus piches conocidos Porque vamos a hacer Stream después Y por ahí Vamos a ver Que sorteamos A los 5000 subs Video especial Y a ver Que sorteamos Yo fui Jesus Chicos Muchas gracias Adiós